La Sociedad Deportiva Tarazona ya conoce a su rival en la primera ronda de play-off de ascenso a segunda división B. Se trata de la Sociedad Deportiva Logroñés, equipo contra el que jugó en la Copa Federación de esta temporada, una eliminatoria en la que cayeron los rojillos, así que las ganas de revancha están servidas. El Logroñés ha terminado la liga en la segunda posición del grupo riojano de la tercera división, a sólo tres puntos del campeón, el Calahorra. El partido de ida del play-off se disputará este domingo 20 de mayo en el Municipal de Tarazona a las 6 de la tarde. Ya se pueden comprar las entradas para este partido en el bar o en las oficinas del club en el Polideportivo Municipal en horario de 6 y media a 8 y media de la tarde. El partido de vuelta se disputará en Las Gaunas el fin de semana siguiente, el domingo 27 de mayo a las 6 de la tarde, según han acordado ambas directivas. El club turiasonense organizará viajes en autobús para facilitar el traslado de la afición rojilla. Ha habido suerte en este aspecto, ya que Logroño se encuentra aún ahora en coche de Tarazona, así que la presencia masiva de los aficionados parece que está garantizada también en el partido decisivo, el que decidirá el conjunto que pasa la siguiente ronda.